www.feyyaz.tv 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 Además, había una represión contra la gente que exigió que se limpiara el proceso electoral. Habitantes de Pueblo Nuevo y traemos un documento firmado por los regidores donde pedimos al órgano de fiscalización que actúe contra la serie de desvíos que se están haciendo con los recursos públicos. Y nosotros lo que estamos pidiendo es que salga una comisión de diputados a recibirnos. Entonces, nosotros esperaríamos que hubiera la sensibilidad política para que se pueda atender a una comisión de compañeros que vienen de Pueblo Nuevo y aparte que se pueda instalar formalmente una comisión que le dé seguimiento al tema de Pueblo Nuevo. Y nos vamos a instalar frente a las oficinas del señor gobernador para exigirle que cumpla su palabra. Hay una minuta que se suscribió con funcionarios enviados por él y con instrucciones del secretario de gobierno y la minuta no se ha cumplido hasta la fecha. ¿Se acuerda los acuerdos básicos? Los acuerdos básicos es que se iban a generar espacios para los regidores para que pudieran tener una actividad en su trabajo, que se iba a respetar a la ciudadanía, que no se iban a capturar negocios, que no se iban a utilizar a la policía para reprender a los habitantes de Pueblo Nuevo y que en el tema de los reclutas se iban a hacer una repartida de manera pareja. ¿Nos recuerda su nombre? Marco Antonio Ortiz, presidente nacional de Pueblo. ¡Oiga!